Todo listo para el derribamiento del edificio Altos del Lago en Río Negro. A las 10 de la mañana de este viernes sonarán las alarmas para dar paso a la implosión de la deteriorada estructura. El edificio que según estudio de la Universidad Nacional tenía vigas y columnas vaciadas con cartón y basura se ha inclinado 77 centímetros. Es tal el deterioro que no se pudieron hacer las suficientes perforaciones para instalar los explosivos. Dramática situación de damnificados por movimiento en masa en Copacabana. Gobernación ordena evacuación inmediata y anuncia entrega de subsidios para familias afectadas. Asesinado policía en Garita de Escuela Carlos Restrepo de la Estrella. El uniformado fue atacado con arma cortopunzante y le robaron el fusil de dotación. Golpes a grupos ilegales en Antioquia. Ha batido cabecilla del ELN en el Bajo Cauca y capturada encargada de finanzas del Clan del Golfo en la misma zona. Preocupación por consumo de drogas en resguardos indígenas. Autoridades investigan amenazas contra 17 líderes nativos en Antioquia por supuestos jefes de microtráfico. Hace 17 años el país sufrió uno de los actos más crueles de la guerra con las FARC. Este 2 de mayo se conmemora la masacre de Bojaya que dejó más de 100 muertos tras la explosión de un cilindro bomba en la iglesia del pueblo. Un hijo de Isla Fuerte ya clasificó a Japón 20-20. La Feria de las Dos Ruedas, otro espectáculo para vibrar. Esta noche en nuestra sección de entretenimiento a punto de infarto están los seguidores de Paulina Vega Diepa. ¿Quieren saber por qué? Se los contamos al final de la emisión. Y un actor de la serie Game of Thrones está promoviendo un reto donde invita a usar camisetas de equipos de fútbol y postearlas en las plataformas virtuales.